El candidato a la alcaldía de Tlaquiltenango, Carlos Franco Ruiz, que la semana pasada realizó recorridos por las calles de la colonia Gabriel Tepepa. Después, en la colonia Palo Grande, se comprometió, dijo a través del segundo piso de la cuarta transformación, darle continuidad al equipamiento del espacio de la cancha techada. Pondremos juegos infantiles y aparatos de ejercicio para los jóvenes y los adultos. También mi compromiso es llevar a cabo una pavimentación por año a partir del 2025. Se dirigió a los electores de la calle Emiliano Zapata, en donde dijo que seguirá trabajando en el tema de la seguridad. A partir del 2025 me comprometo, dijo, a comprar más ambulancias para seguir brindando el servicio gratuito, así como incrementar el número de camiones recolectores de basura para mejorar de manera considerable el servicio de limpia. Además, continuaremos transformando nuestro Zócalo Municipal y buscaremos lograr un acuerdo con los comerciantes del mercado para su remodelación. Es lo que dijo Carlos Franco a los habitantes allá de ese municipio en búsqueda del voto. Gracias por ver el video.